¿Por qué una mujer te ignora si ya te ha dado señales claras y evidentes de que le gustas? Puede que incluso ya hayas conversado con ella, puede que la relación que hayas tenido recientemente con ella te hizo pensar que podía haber una relación romántica o incluso sexual y de repente eso se corta, de la noche a la mañana empieza a mostrarse bastante distante casi no te saluda o directamente te evade, no responde a tus mensajes y no sabes qué ha podido pasar te preguntas ¿qué he hecho? Pues aquí te voy a dar la respuesta y es que como acabo de lanzar un vídeo donde hablo de las indirectas te voy a decir cómo es que las mujeres muchas veces y malamente utilizamos las sutilezas para comunicarnos entonces puede que hayas hecho algo sin mala intención que ella, ella no tú haya malinterpretado de forma incorrecta y puede que esa sea la razón por la que te de repente está enfadada y te está ignorando ¿Por qué hacemos eso? Bueno, hay dos opciones la primera es por una baja autoestima y la segunda es por un exceso de autoestima lo que sería ego es decir, cuando tienes una baja autoestima te tomas todas las cosas personales y puede que en algún momento tú sin darte cuenta la hayas podido ignorar o hayas dicho algo que a lo mejor un poco en broma que ella se lo haya tomado mal y otra cosa que hayas podido decir pues que a lo mejor a ella y en su ego le haya parecido pues yo que sea demasiado sobrante por tu parte no sabes el qué y este es el gran problema por eso para solucionarlo lo que tienes que hacer es enfrentarte y decirle disculpa últimamente te noto bastante distante solo quiero saber si es por algo que yo he hecho porque los malentendidos se dan constantemente así que piénsalo dime si te he hecho algo para que pueda solucionarlo o para que pueda explicarte mi punto de vista esto que te estoy diciendo puede que parezca muy difícil de hacer pero es aquí donde los hombres con carácter sobresalen porque si tú no has hecho nada pero consideras que ha podido haber un malentendido hazlo enfréntate y quizás te da una respuesta o quizás no pero estarás desarrollando este carácter fuerte este carácter en el que tú pides una explicación ante un comportamiento y además le estarás ayudando a madurar a que dude un poco ¿vale? la siguiente opción que por eso te la quiero conectar ahora mismo es que alguien haya hablado mal de ti una de las cosas que distingo mucho fue de las primeras cosas que me llamó la atención cuando empecé a sacar el canal de desarrollo para los hombres yo sinceramente consideraba que conocía muchos hombres y es que conozco muchos hombres pero cuando empecé a hablar directamente con muchos de ustedes me di cuenta que los hombres son muy directos y que los hombres no cambian de opinión es decir, cuando te gusta una mujer a ti te gusta, te da igual lo que tenga tu entorno y siempre lo dejas claro y esto es algo que no pasa o no pasa de forma general a las mujeres es decir, utilizamos mucho las sutilezas por una serie de miedos que ya te he comentado en el video anterior te recomiendo que vayas a verlo si no lo has visto pero también muchas veces sobre todo si no tenemos mucha experiencia o si somos inmaduras o si somos demasiado jóvenes lo que solemos hacer es dejarnos guiar por la información que nos dicen otras personas con lo cual puede que una amiga, un amigo, un compañero de trabajo que a lo mejor ni te conoce hable mal de ti y ella comience a dudar ¿vale? por supuesto, esto tampoco es tu culpa por eso debes entender la importancia de preguntar de enfrentarlo, de decir perdona, últimamente te noto más distante ¿he hecho algo malo? ¿me podrías decir? porque así me permites explicarme si ha sido así y esto va a ayudar muchísimo para que ella reflexione para que ella dude en el caso de que haya una persona que esté, digamos, malmetiendo en contra tuya ¿vale? así que, como puedes ver no se puede saber la causa a no ser que la enfrentes pero sí tienes herramientas para permitirle a esta mujer pues que te dé una respuesta y lo más importante de todo si no lo haces ni desarrollas un carácter que merezca el respeto y tampoco vas a saber la respuesta pero no le vas a dar la oportunidad de madurar y no le vas a dar la oportunidad ¿de qué? de que se arrepienta ¿vale? porque los hombres que sí te enfrentan como mujer cuando te has equivocado son los hombres que después valoras son los hombres que después buscas y no solamente los hombres también las mujeres las mujeres que se van a respetar son las mujeres que más buscas que más enamoras que más valoras entonces por esta razón es muy importante que la enfrentes y que le preguntes y que hagas esto ya no tanto por saber su respuesta sino por todo lo que te he dicho porque te va a permitir en un determinado momento que si no ha sido tu culpa ella comience a dudar porque son muy pocos hombres los que van a enfrentarse a ella por decir bueno pues yo lo dejo así ¿qué más da? pues ya no quiero más problemas pues allá ella si no piensa en mí pero un hombre de verdad un hombre va a preguntar porque si no he hecho nada malo ¿qué ha pasado? ¿no? y quiero saber la respuesta así que estas son las razones por las que normalmente ignoramos a un hombre y son razones que no tienen nada que ver contigo pero que si puedes de alguna manera enfrentar hablar y cuestionar a la mujer para que obtengas una respuesta y si si ves que no es el tipo de mujer que buscabas pasar página y empezar también a aprender a distinguir a las mujeres que son buenas para tu vida y aquellas que no lo son aquellas que son maduras y aquellas que son infantiles aquellas que son generosas o no son egoístas ni narcisistas ¿vale? espero haberte ayudado si es así regálame un like y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo y hasta la próxima chao